La Cordillera de los Andes, una vasta y antigua columna vertebral que recorre Sudamérica. Susurran historias de civilizaciones perdidas, de imperios tragados por el tiempo. Y en lo alto de estos picos, envuelto en niebla y misterio, se encuentra Machu Picchu. Imaginen un lugar donde la piedra susurra secretos de los incas, donde las nubes bailan con los espíritus de los antiguos sacerdotes. Un lugar que llama al aventurero que todos llevamos dentro. Este no es solo un viaje para el cuerpo, es un viaje para el alma. Una peregrinación a un lugar donde el pasado se siente vibrantemente vivo. Recorrer los mismos caminos que los incas, sentir el peso de su historia, es una experiencia que se queda contigo para siempre. Entonces, ¿están listos? ¿Listos para responder a la llamada de los Andes? Machu Picchu. El mismo nombre evoca una sensación de asombro y admiración. Escondida durante siglos, esta ciudad perdida de los incas permaneció intacta. Un secreto susurrado en el viento. Redescubierta en 1911, reveló al mundo una visión de un imperio desaparecido. Los incas, maestros de la ingeniería y la astronomía, construyeron su obra maestra en lo alto de las nubes. Un testimonio de su habilidad, su ingenio, su conexión con el mundo natural. Cada piedra cuenta una historia. Cada terraza susurra sobre una civilización en su apogeo. El ingenio de los incas es impresionante. Su capacidad para crear una ciudad tan monumental, perfectamente integrada en el escarpado paisaje, es simplemente asombrosa. Es un lugar que te deja sin palabras, humilde ante la magnitud de su logro. Nuestro viaje nos llevará por el antiguo camino inca. Caminaremos a través de bosques nubosos y valles bañados por el sol, siguiendo los pasos de los propios incas. Esta no es una caminata ordinaria. Es una peregrinación, un viaje de descubrimiento, tanto externo como interno. A medida que ascendemos, dejamos atrás el mundo moderno y entramos en el pasado. Imaginen estar de pie en la Puerta del Sol, los primeros rayos del alba pintando de dorado la antigua ciudad. La sensación es indescriptible, una profunda conexión con la historia, con la naturaleza, con algo mucho más grande que nosotros mismos. Esto es Machu Picchu. Este es el viaje de tu vida. Bienvenidos a Cusco, la antigua capital del imperio inca. A medida que su avión desciende, contemplen por primera vez los Andes, con sus picos que se alzan hacia el cielo. Cusco, enclavada en lo alto de la cordillera de los Andes, les da la bienvenida con los brazos abiertos. Esta ciudad, que una vez fue el corazón de un poderoso imperio, vibra con una energía única. Caminar por sus calles empedradas es como retroceder en el tiempo. Sientan el peso de la historia mientras pasean por la Plaza de Armas, la plaza central de la ciudad. Aquí se alzaban los templos incas, cuyos cimientos sirven ahora de base a las iglesias coloniales españolas. Esta fusión de culturas es evidente en todo Cusco, creando un tapiz de vibrantes colores, tradiciones ancestrales y vida moderna, aclimatándose a la altitud, respirando el aire andino. Recuerden que Cusco se encuentra a una altitud impresionante de más de 11,000 pies. Es importante aclimatarse y darle tiempo al cuerpo para que se adapte. Tómenselo con calma el primer día. Respiren profundamente y manténganse hidratados. Los lugareños confían en el mate de coca, un remedio tradicional para el mal de altura y una forma deliciosa de experimentar la cultura local. Den un paseo por el barrio de San Blas, conocido por sus talleres artesanales y su ambiente bohemio. Paseen por sus estrechas calles, busquen recuerdos únicos y empápense del ambiente. Recuerden que cada rincón de Cusco guarda una historia, un susurro del pasado, explorando los encantos de Cusco. Una ciudad de contrastes. Bienvenidos a un viaje a través del tiempo y la cultura, donde cada rincón de Cusco cuenta una historia única. Prepárense para dejarse sorprender por el Coricancha, el Templo del Sol. Este lugar sagrado no solo es un testimonio de la devoción religiosa de los incas, sino también de su increíble habilidad arquitectónica. Antiguamente, el templo más importante del Imperio Inca, sus muros estaban cubiertos de oro. El brillo del metal precioso reflejaba la luz del sol, creando un espectáculo deslumbrante que simbolizaba la conexión divina entre los incas y su dios Sol, Inti. Imaginen la grandeza, la opulencia, el poder que este templo tuvo alguna vez. Era un centro espiritual y político, donde se tomaban decisiones cruciales y se realizaban ceremonias sagradas. Incluso ahora, en su estado parcialmente reconstruido, el Coricancha se erige como un testimonio de la maestría de los incas en la piedra y su reverencia por el dios Sol, Inti. La precisión con la que las piedras fueron talladas y ensambladas sigue asombrando a los arquitectos modernos. Al caer el día, busquen un café acogedor con vistas a la ciudad y disfruten de los sabores de la cocina peruana. Desde el ceviche fresco hasta el lomo saltado, cada plato es una explosión de sabores que refleja la rica biodiversidad del Perú. Dejen que el aroma de las especias deleite sus sentidos y que la calidez de la hospitalidad local les envuelva. Los cusqueños son conocidos por su amabilidad y su deseo de compartir su cultura con los visitantes. Mientras el sol se pone sobre los Andes, proyectando largas sombras sobre la antigua ciudad, tómense un momento para reflexionar. Este es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, creando una atmósfera única que invita a la contemplación. Están en Cusco, el corazón del Imperio Inca, y su aventura no ha hecho más que empezar. Desde aquí, pueden explorar no solo Machu Picchu, sino también otros sitios arqueológicos menos conocidos pero igualmente fascinantes. Cada paso que den en esta ciudad es una oportunidad para descubrir algo nuevo y maravilloso, saboreando los sabores andinos. Una aventura gastronómica. En esta sección, nos embarcaremos en un viaje culinario a través de los Andes, explorando los sabores únicos y las tradiciones que hacen de la cocina peruana una de las más diversas y emocionantes del mundo. Ningún viaje a Cusco está completo sin experimentar su vibrante escena culinaria. Desde los mercados callejeros llenos de vida hasta los restaurantes de alta cocina, cada rincón de esta ciudad ofrece una oportunidad para descubrir algo nuevo y delicioso. Deléitense con un abundante plato de lomo saltado, un sabroso salteado que combina tiernas tiras de carne con cebolla, tomate y salsa de soya, un testimonio de la fusión de culturas presente en la cocina peruana. Este plato no solo es un deleite para el paladar, sino también una ventana a la historia y la mezcla de influencias que han dado forma a la gastronomía de la región. O prueben el ají de gallina, un plato cremoso y ligeramente picante elaborado con pollo, nueces y ají amarillo. Este plato es un ejemplo perfecto de cómo los ingredientes locales se combinan para crear algo verdaderamente especial. La cremosidad del ají de gallina es reconfortante, mientras que el toque de picante añade una capa de complejidad que lo hace irresistible. No se olviden de probar las frutas locales, que rebosan de exóticos sabores. Los mercados de Cusco están llenos de una variedad de frutas que quizás nunca hayan visto antes, cada una con su propio perfil de sabor único. Desde el dulzor ácido de la granadilla hasta el sabor único de la lúcuma, una fruta que a menudo se describe con un dulzor similar al del arce. Sus papilas gustativas están de enhorabuena. La granadilla ofrece una explosión de frescura y acidez, mientras que la lúcuma, con su textura cremosa y sabor dulce, es perfecta para postres y batidos. Al saborear cada bocado, recuerden que la comida es una parte integral de la cultura peruana, una celebración de la vida y la tradición. Cada plato cuenta una historia, cada ingrediente tiene un propósito, y cada comida es una oportunidad para conectarse con la rica herencia cultural de Perú. Así que, mientras disfrutan de esta aventura gastronómica, tómense un momento para apreciar no solo los sabores, sino también las historias y las personas que hacen posible esta increíble cocina. Nuestro viaje a la ciudad perdida de los incas comienza hoy. Dejamos atrás la bulliciosa ciudad de Cusco y nos aventuramos en el corazón del Valle Sagrado. Nuestro destino, el encantador pueblo de Ollantaytambo, un testimonio viviente de la destreza arquitectónica de los incas. Miren por la ventana mientras descendemos de las llanuras de gran altitud y nos adentramos en el Valle Sagrado. Campos de color verde esmeralda cubren el fondo del valle, un marcado contraste con los imponentes picos que nos rodean. El aire se siente diferente aquí, vivo con la energía de antiguos rituales y los espíritus de los incas. Nuestro carruaje a través de estos impresionantes paisajes es el Andien Explorer, un viaje en tren famoso por sus impresionantes vistas. Imaginen que viajan cómodamente sentados, con una taza caliente de mate de coca en la mano, mientras atravesamos el valle. El paisaje se despliega como un tapiz viviente. Pasamos junto a antiguas terrazas incas, sus muros de piedra meticulosamente elaborados hace siglos que aún se aferran a las laderas de las montañas. Ríos cristalinos, alimentados por el deshielo de los glaciares, corren junto a las vías y sus aguas reflejan el cielo azul. Nuestra primera parada es Ollantaytambo, un pueblo impregnado de historia. Aquí, en medio de las calles empedradas y los tejados de tejas rojas, se alza una fortaleza inca que antaño custodiaba la entrada al Valle Sagrado. Al explorar sus ruinas, sientan el peso de la historia bajo sus pies. Maravíllense con los enormes bloques de piedra, perfectamente encajados sin mortero. Un testimonio de la maestría de los incas en la ingeniería. Suban por las empinadas terrazas, cada una de las cuales ofrece una perspectiva diferente del pueblo que se extiende a sus pies y de las montañas que lo rodean. Imaginen las batallas que se libraron aquí. Las historias que susurra el viento. Aguas Calientes nos llama. Puerta de entrada a Machu Picchu. Despidiéndonos de Ollantaytambo, volvemos a subir al tren, esta vez adentrándonos en el corazón de los Andes. El aire se vuelve más húmedo a medida que nos adentramos en el bosque nuboso, cuya exuberante vegetación se acerca a las vías. Nuestro destino. Aguas Calientes. Un bullicioso pueblo enclavado en un estrecho valle, cuyas calles están llenas de la emoción de viajeros de todo el mundo. Esta es la puerta de entrada a Machu Picchu, la última parada antes de nuestro ascenso a la ciudad perdida de los incas. La anticipación crece. Una noche a los pies de la montaña. Esta noche, descansamos y recargamos energías en aguas calientes. El aire vibra de expectación. Mañana, por fin, pondremos un pie en Machu Picchu. Pero por ahora, saboreamos el momento. Mientras se dejan llevar por el sueño, escuchen atentamente. ¿Pueden oír los susurros de los antiguos? ¿Pueden sentir la magia de Machu Picchu llamándoles? Mañana, les espera la aventura de su vida, el abrazo del amanecer, ascendiendo a Machu Picchu. Ha llegado el día, el día que todos estábamos esperando, la culminación de nuestro viaje, nuestra peregrinación al corazón del imperio Inca. A medida que la oscuridad da paso a las primeras luces del alba, comenzamos nuestro ascenso final a Machu Picchu. Subimos al autobús, con el corazón latiendo con anticipación, mientras asciende por la sinuosa carretera que atraviesa el bosque nuboso. El aire es denso y húmedo. El aroma de la tierra húmeda y las flores exóticas llenan nuestros sentidos. Cada curva nos acerca a nuestro destino. La energía de la montaña es palpable. A través de la niebla, la ciudad perdida revelada. Y entonces, aparece. Como por arte de magia, la niebla se disipa. Revelando Machu Picchu en todo su esplendor. Las palabras no pueden describir el asombro que te invade al verla por primera vez. La icónica imagen, antes relegada a postales y documentales, es ahora una realidad viva y palpitante. Bajamos del autobús y atravesamos la entrada, casi sin tocar el suelo con los pies. La ciudad se despliega ante nosotros, un testimonio del ingenio de los incas y su profunda conexión con la naturaleza. Cada piedra, cada terraza, cada edificio susurra historias de una civilización perdida pero no olvidada. El corazón de la ciudadela. Revelando maravillas arquitectónicas. Nuestro guía nos conduce por el corazón de la ciudadela. Y a cada paso descubrimos nuevas maravillas. Nos maravillamos con la precisión de la mampostería inca. Los enormes bloques encajados con tal exactitud, que ni siquiera se puede insertar una hoja de papel entre ellos. Exploramos la tumba real, excavada en la roca viva. Un testimonio de la creencia inca en el más allá. El templo del sol, con su muro curvo perfectamente alineado con los movimientos del sol, habla de sus avanzados conocimientos de astronomía. La plaza sagrada. Donde los rituales se desplegaban. Nos encontramos en la plaza sagrada. Nuestra imaginación se desborda al imaginar los rituales y ceremonias que antaño tenían lugar aquí. La piedra intihuatana, un enorme monolito de granito que se cree que se utilizaba como calendario astronómico, se alza imponente. Testigo silencioso de siglos de historia. Cierren los ojos y escuchen. ¿Pueden oír los ecos de los sacerdotes incas entonando sus oraciones al dios Sol Inti? ¿Pueden sentir la energía de este lugar sagrado? ¿Un lugar donde el velo entre el mundo físico y el espiritual parece desvanecerse? Sigamos amigos. El abrazo de la puerta del sol. Vistas impresionantes. Para aquellos que buscan vistas impresionantes, la caminata a la puerta del sol es una visita obligada. El sendero serpentea por la ladera de la montaña, ofreciendo vistas panorámicas de Machu Picchu y los picos circundantes. Al llegar a la cima, somos recompensados con la vista más emblemática de la ciudad perdida. La ciudad se extiende ante nosotros. Sus terrazas caen en cascada por la ladera de la montaña como gigantescos escalones hacia el cielo. El río Urubamba serpentea por el valle. Sus aguas reflejan el cielo azul. En este momento, el tiempo parece detenerse. Reflejos en piedra. Conectando con el espíritu inca. Al caer el día, nos sentimos atraídos de nuevo al corazón de Machu Picchu. Nos sentamos entre las antiguas piedras, reflexionando sobre todo lo que hemos visto y experimentado. El sol comienza su descenso, pintando el cielo en tonos naranja, rosa y púrpura. Las piedras de Machu Picchu brillan con una luz cálida y etérea. Nos queda una profunda sensación de paz. Una sensación de conexión con algo mucho más grande que nosotros mismos. Adiós a Machu Picchu. Un amanecer inolvidable. Una última vez, recibimos el amanecer en Machu Picchu. A medida que los primeros rayos de sol se asoman por encima de los picos circundantes, la antigua ciudad despierta, despojándose de las sombras de la noche. Es una visión que se graba en el alma. Un recuerdo que llevar consigo mucho después de haber abandonado este lugar mágico. Tómense un momento para absorber la serenidad de este antiguo lugar. Dejen que la energía de las montañas les envuelva. Respiren el aire fresco de la montaña y disfruten del silencio, roto solo por el suave susurro del viento y las llamadas lejanas de las aves exóticas. De regreso al Valle Sagrado. Explorando las encantadoras ruinas de Pisac. Con el corazón encogido, nos despedimos de Machu Picchu. Nuestro viaje nos lleva de vuelta a través de los impresionantes paisajes del Valle Sagrado. Nuestro destino, el yacimiento arqueológico de Pisac, otra joya de la corona del Imperio Inca. Imaginen que se encuentran en medio de las ruinas de Pisac, encaramadas en lo alto de una cresta montañosa, con vistas a las amplias panorámicas del Valle Sagrado. Las dimensiones del yacimiento son impresionantes. Sus terrazas se aferran a las empinadas laderas, un testimonio de la maestría de los incas en la ingeniería y su profunda conexión con el mundo natural. Sigamos amigos. Los ritmos de la vida. Colores y cultura de los Andes. Pero Pisac es mucho más que antiguas piedras. Es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan. Donde los ritmos de la vida tradicional andina continúan hasta nuestros días. Exploren el vibrante mercado, una sobrecarga sensorial de colores, aromas y sonidos. Interactúen con los artesanos locales, sus rostros grabados con la sabiduría de generaciones, sus manos creando hábilmente intrincados textiles, cerámicas y joyas. Regateen por un recuerdo único, un recordatorio tangible de su viaje al corazón del Imperio Inca. Sí amigos. El fin de un viaje hasta pronto Machu Picchu. Mientras el sol comienza su descenso final, proyectando largas sombras sobre el Valle Sagrado, nos reunimos para una cena de despedida. Compartimos historias, risas y un toque de tristeza al llegar a su fin nuestro increíble viaje. Pero los recuerdos, las emociones, la profunda sensación de asombro que inspira Machu Picchu, eso permanecerá con nosotros para siempre. Nos vamos con un profundo agradecimiento a la civilización inca, su legado grabado en piedra y susurrado en el viento. Hasta pronto. Machu Picchu. Ecos del espíritu inca. Y así, nuestro viaje al corazón del Imperio Inca llega a su fin. Pero aunque nuestro recorrido físico termine aquí, la verdadera travesía apenas comienza. Pero los ecos de Machu Picchu, el espíritu de los Andes, seguirán resonando en nuestro interior. Cada piedra, cada sombra, cada rayo de sol que toca estas ruinas, lleva consigo una historia, una memoria de tiempos antiguos. Hemos caminado sobre las huellas de emperadores, hemos tocado piedras colocadas hace siglos. Hemos sentido el pulso de una civilización que prosperó en medio de estas majestuosas cumbres. Cada paso que dimos nos conectó más profundamente con el pasado, con la esencia de un pueblo que dominó estas alturas. Recuerden la sensación del sol en su rostro mientras estaban de pie en la puerta del sol, el viento susurrando historias del pasado. Esos momentos de conexión con la naturaleza y la historia son los que nos transforman, los que nos hacen reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo. Recuerden el asombro que sintieron al contemplar la intrincada mampostería, el ingenio de un pueblo que comprendía el lenguaje de las montañas. La precisión y la belleza de estas construcciones nos hablan de una sabiduría ancestral, de un conocimiento profundo de la Tierra y sus secretos. Lleven consigo esa sensación de asombro, esa conexión con algo más grande que nosotros mismos, de vuelta al mundo. Que cada vez que miren hacia atrás, recuerden la grandeza de lo que han visto y experimentado. Machu Picchu es mucho más que un destino. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde el pasado y el presente se entrelazan en una danza eterna. Es un viaje de autodescubrimiento, un recordatorio del poder del espíritu humano, el legado perdurable de las culturas antiguas. Aquí, en estas alturas, encontramos no solo la historia de los incas, sino también nuestra propia historia, nuestras propias preguntas y respuestas. Es una llamada a explorar, a conectar con la historia, a abrazar lo desconocido. Entonces, ¿a qué esperan? Las montañas de los Andes están llenas de misterios esperando ser descubiertos, de historias esperando ser contadas. Respondan a la llamada de los Andes. Dejen que el espíritu de estas montañas los guíe, que los lleve a lugares que nunca imaginaron. Dejen que Machu Picchu encienda su espíritu aventurero, que cada vista, cada sonido, cada aroma de este lugar mágico despierte en ustedes un deseo insaciable de explorar, de aprender, de crecer. Este viaje único en la vida les espera. No es solo un destino en su lista de deseos, es una experiencia que cambiará su perspectiva, que enriquecerá su alma. Si te ha gustado este vídeo, ¿por qué no le das a me gusta? Cada me gusta es una señal de que estamos en el camino correcto, de que estamos creando contenido que resuena con ustedes. Tus me gusta son la brújula que nos guía en la creación de contenido que te encantan. Nos ayudan a saber qué es lo que más valoras, lo que más disfrutas. Y si ya formas parte de nuestra querida comunidad, gracias. Su apoyo y su entusiasmo son lo que nos impulsa a seguir explorando, a seguir compartiendo estas increíbles aventuras con ustedes. Si eres nuevo aquí y has encontrado valor en este vídeo, considera unirte a la familia. Hay un mundo de maravillas esperando ser descubierto y queremos que seas parte de esta travesía. Pulsa el botón de suscripción y el ícono de campana para no perderte nunca una nueva exploración de un nuevo vídeo, otro encantador destino turístico. Cada suscripción es una nueva oportunidad para compartir la magia del mundo con ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!